Hola, soy David Lorenzo, estoy en la Feria del Libro y les recomiendo a los principiantes para estudiar en el piano, estudiar los libros de gramática de Cherny, Anon y Grammar para su estudio de mecánica en el piano. Los esperamos aquí. Hola, mi nombre es Andrea Almonacid, yo soy licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad Javeriana y el libro que les quiero recomendar es Mujeres en la Guerra de Patricia Lara porque me parece muy importante que sepamos desde un punto de vista de género distinto al que es habitualmente patriarcal todo este suceso de la violencia en Colombia y todos los resaltos que ocurrieron a partir de ahí. Hola, mi nombre es Eun Ji Yang y los quiero invitar a que vengan al Padellón de Corea en la Feria del Libro. Hay muchísimas cosas para ofrecerles, muchas actividades culturales y juegos tradicionales de Corea. Hangokaneo sigue para un mitad. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Durán, pertenezco a la Universidad La Gran Colombia. Trabajo con Quillango Editores. El motivo por el cual quiero que asistan ustedes acá a la Feria del Libro, a la Frisco como tal, es para que se culturicen, vuelvan a identificarse con los autores colombianos que muy pocos están enterados de que están saliendo nuevas como tales escritores y los invito a leer de Quillango Editores, yo escribo La Noche en la Feria del Libro.